En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios piso quererte Para hacerte sufrir mal Siempre fuiste la razón de no existir Adorarte para mi fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me pintaba El amor y la pasión Y es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le da luz a mi vida Amándola después Hay que mirar a la oscura Sin tu amor me voy a vivir Siempre fuiste la razón de no existir Adorarte para mi fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me pintaba El amor y la pasión Y es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el bien Que le da luz a mi vida Apagando la razón de no existir Ay, que vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de no existir Adorarte para mi fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Y en tus besos yo encontraba Y en tus besos yo encontraba Y en tus besos yo encontraba Y en tus besos yo cả Y en tus besos yo también